Yo creo que moriremos todos a la vez, ¿no? A no ser que haya una fogata. ¡Hostia! De hecho sí que hay fogata. Espérate, ¿nadie ha pensado en esto? Claro, esto no es loot, chavales. Esto no es loot, ¿no? ¿No? Dedicaros unas palabras. En este momento, desde el fondo de mi corazón, para decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses. Al que no le guste, que nos muestra el piso. ¡Ah, chichada de Dios! ¡Me acabó en la madre! Todo el mundo se ha enterado, pero es que llega un momento que es que... Si es que es eso, si invito a Grefg o a alguien de los cuadros del Chor para futuros torneos, hay que tener en cuenta que son niños necesitados de atención y ya está. No pasa nada, chicos. Contura tus palabras, crack. Por ahí ya no paso. Por ahí ya no paso, ¿eh? Por ahí sí que no paso. Cálmate un poquito. Que nos hemos adaptado a tu torneo y hemos ganado dos partidas después del mayor nerfeo de la historia. No faltes el respeto, ¿eh? Me suda la polla quien seas. Por ahí ya no paso. Estamos de coña y he estado de coña todo el torneo. Cuida la boquita. Gracias por invitar al torneo.